Se fueron los participantes de la sexta competencia en Goldstream Park. Retrasa el número 3, Small Reason. Se queda en la última posición. Raudo sale Lake Leo a buscar la punta con Jason Guayas. Hacia la segunda posición, Ozone Puddin. En el tercero avanza el número 5, Berrazano in the sky. Por fuera se le coloca Derrow Dollars. Más atrás está Oriental Park junto a Negley Gems. Y en las últimas posiciones están Pacific Legend junto a Small Reason. 22 exactos en los primeros 400 metros. Lake Leo tomó unos cinco cuerpos de ventaja en la primera posición. Hacia el segundo lugar se acerca ahora Derrow Dollars. En el tercero, Ozone Puddin. Desde el fondo, el que parece hacer lo mejor es Small Reason junto al ejemplar Berrazano in the sky. Ingresan a la recta final de Goldstream Park. Está en punta por la parte exterior de la pista el ejemplar Small Reason del número 3. Small Reason viene a tomar la punta, desplaza a Derrow Dollars. Small Reason en punta. En el segundo se quedó Berrazano in the sky. Small Reason sorprendiendo en la sexta de Goldstream Park con Sony León. El segundo lugar correspondió a Berrazano in the sky. El segundo lugar correspondió a Berrazano en la sexta de Goldstream Park. Gracias.